Patagonia, Argentina, es salvaje, pacífica y de emociones fuertes. Bueno, me llamo Carolina Codó, tengo 38 años y dos hijos, Felipe y Francisco. Llegué a Chaltén desde Córdoba, Argentina, en el año 1993. El gobierno me ofreció trabajo como doctora en este pequeño pueblo de montaña. Bueno, cuando llegué a Chaltén solo había un enfermero y no había ambulancias. Normalmente trabajo en el hospital, pero este verano decidí hacerme cargo de la Hostería del Pilar, la cual hicimos con mi ex marido en el año 1996. El hotel está ubicado en las afueras del Parque Nacional Los Glaciares, tiene un hermoso jardín con una vista espectacular del Fitzroy y la Poincenot. Está decorado con fotos, herramientas y libros sobre montaña y cosas antiguas. Servimos comida argentina y francesa, que la prepara nuestro chef Tomás. Es bastante trabajo poder llevar esto adelante. Empecé a escalar cuando tenía 18 años en Córdobas. Mi papá y mi hermano mellizo eran escaladores, así que con ellos empecé y me enseñaron. En ese entonces no había muchas mujeres escaladoras, pero si se puede me gusta escalar con las mujeres porque creo que somos bastante parecidas en la fuerza y en el estilo y está bueno resolver los problemas juntas. Trato de ir a los boulders con amigas, pero también me gusta la escalada alpina porque creo que es una experiencia muy completa y enriquecedora. No solo se pasa el tiempo escalando, sino que también se comparte con el compañero, se disfruta del lugar, de la vista y por supuesto siempre hay tiempo para estar solo y meditar. Escalar me ha influido en muchos aspectos en la vida, pero creo que lo más importante es que en la vida no hacen falta demasiadas cosas para estar bien. Creo que confiar en uno mismo y en el otro y compartir las experiencias es muy enriquecedor. Gracias a la medicina y a la escalada formé, formo parte del grupo de rescate del Chaltén, lo cual es un trabajo apasionante porque no solo es que uno está en la montaña y la disfruta, sino que además se intenta ayudar a alguien que lo necesita. Así que para poder estar en forma trato siempre de estar entrenada para llegar rápido en los casos de accidentes. Pensando en mi vida creo que tener hijos fue lo mejor y lo más fuerte que me pasó. Ellos son lo más importante que tengo, pero creo que se puede continuar con el trabajo y la escalada a pesar de que uno es madre. Simplemente hay que saber priorizar las cosas y hacerse tiempo para todo. Me encantaría escalar el Fitzroy y el Torre aquí en Patagonia. La verdad es que hice un par de intentos, pero nunca llegué a la cumbre. Pero bueno, por lo menos ahora lo puedo mirar desde mi ventana. Muchas gracias. Que les vaya lindo. Un gusto. Igualmente. Buen regreso. Gracias. Chao. Chao.